¡Hola a todos! Si estás viendo este videíto, quiere decir que salió bien la cirugía que me acabo de realizar y que estoy viva. ¡Ay, oh my god! Bueno, ustedes deben estar como que, ¿qué? ¿qué pasó? Les voy a contar. Resulta que me acabo de realizar una cirugía maxilofacial. Es algo que en algún momento les conté, pero como que no profundicé mucho en el tema y no les había vuelto a mencionar porque esto me pone nerviosa. De verdad, deseo con todo el corazón que todo haya salido bien. Le dije a mi esposito, voy a grabar un video contándoles en el canal y si todo sale bien, publicas el video. Porque no quiero hablar del tema hasta que ya esté como que operada. Ya que esto a mí me causa demasiados nervios. Yo la verdad no entiendo por qué esta cirugía a mí me tiene tan nerviosa. Yo ya me he realizado otras cirugías estéticas, aunque esto no es estético, esto es funcional, que ya les voy a contar. Me he realizado cirugías estéticas y la verdad, como que siempre he estado súper tranquila. Con esta cirugía he sentido como, ay no sé, como unos nerviositos, horrible, que pereza, pero bueno. Es más, precisamente por eso no he dicho absolutamente nada en el canal, ni en mis redes, ni en mi Instagram. Porque no quiero que nadie opine absolutamente nada, ni positivo, ni negativo. Simplemente no quiero, o sea, quiero como evadirlo. Les voy a explicar con detalle. Yo pequeña, chupé mucho dedo y tomé tetero hasta súper grande. Esto ocasionó que mi lengua adquiriera unos pésimos hábitos, es decir, tengo una lengua rebelde. Siguió el tiempo, debido a esto, mi mordida era súper abierta, el paladar muy hundido. Yo, toda mi niñez, tuve retenedores de reja, tratando como de evitar que la lengua golpeara los dientes de adelante y se me saliera más la mordida. Después tuve brackets por cinco años. Cuando me quitaron los brackets, después fui como a una revisión y me dijeron, Nati, te quedó faltando, necesitamos ponerte nuevamente los brackets. Yo dije, no me importa, me quedo con lo que tenga malo, no me quiero volver a poner los brackets. Mis dientes nunca han sido torcidos, mis dientes son derechos, pero siempre he tenido problemas de mordida abierta. En ese momento, la verdad, no me parecía trascendental, no me importó, había quedado la mordida cerrada, o eso es como lo que yo recuerdo. Y listo, me fui para Estados Unidos, en Estados Unidos simplemente me desconecté del tema, me relajé. Allá, la verdad, nunca me hacía chequeos, la medicina en Estados Unidos es muy costosa. Entonces lo que hacía era que cada que venía acá de visita, aprovechaba y me hacía revisión. Y siempre me decían, Nati, necesitas brackets. Y yo, no me importa, me quedo con mi mordida abierta, mis dientes están derechos, no me interesa. Pasó el tiempo y la mordida cada vez se me empezó a abrir más, abrir más, notablemente más, que ya trascendió como a incomodidad, en la pronunciación, en como un cansancio muscular, al no poder cerrar, yo, ay, tengo los dientes cerrados completamente. Aparte de tener mordida abierta, la tengo torcida. Y bueno, igual, como que estaba en Estados Unidos, no había mucho por hacer y me quedé así. Luego me vine para Colombia y dije, listo, voy a darle la oportunidad. La tecnología ha avanzado, ya estaban como los brackets por detrás de los dientes. Y dije, voy a ir y voy a mirar cuánto me cuestan este tipo de brackets. Cuando fui donde el ortodoncista me dijo, Nati, estos brackets no aplican para tu problema. Me revisó y me dijo, existen estos nuevos que son transparentes. Y yo dije, listo, perfecto, vamos a hacerlo. Pero me dijo, esto no es la solución. Tu problema es serio, tú tienes un problema funcional de mordida abierta que si no te operas, se va a volver a abrir la mordida. Es decir, que si te arreglo superficialmente, es una plata que vas a perder porque tarde y temprano se te volverá a abrir la mordida. Yo quedé como que, no sé qué hacer, como que si lo voy a hacer, entonces es para hacerlo bien. Si no lo voy a hacer, entonces ya me olvido y no me pongo ni siquiera brackets. Pero de verdad que ya como que la incomodidad, el cansancio, no poder morder todo el tiempo, esto me implica tener la boca abierta. Es simplemente algo que ya no lo deseo, me molesta. Quiero poder ser una persona que muerda correctamente. Dije, ok, me voy a operar, empecemos el tratamiento. Cuando me puse los brackets, que tampoco es algo como que lo menciono demasiado, incluso hay personas que ni siquiera se dan cuenta porque son transparentes. Por ahí una personita en las redes me escribió, Nati, muy bacano que te pusiste brackets, pero consulta con una fonoaudióloga. Yo como que lo leí, pero no le di mucha trascendencia. Pero ese fue como mi primer acercamiento como a la palabra fonoaudióloga. La verdad, en mi vida había escuchado esto y me relajé, todo siguió normal. Y cuando fui donde el cirujano, listo, empecé la ortodoncia, después ya la cita con el cirujano, él me dijo, tienes que ir primero donde la fonoaudióloga para tratar de educar la lengua y que después de la cirugía, esa lengua tan pesada, no nos vaya a reversar esto que vamos a hacer. Y yo listo, fui donde la fonoaudióloga y ella me explicó. Me dijo, Nati, si tú no me dijeras que te vas a operar, yo de verdad te diría, no puedo hacer nada por ti. Porque la lengua necesita una casita. Y la casita es la mordida cerrada. Si tú no puedes morder correctamente, no tienes los soportes, la lengua está llena de musculitos, los músculos no tienen el soporte para poder pronunciar correctamente ciertas letras. Entonces yo dije, como que bueno, igual, como si voy a hacer la cirugía, empezamos a trabajar con la fonoaudiólogía, tanto que yo en algún momento en las historias de Instagram les dije que me había puesto a hacer un ejercicio, que era hacer este rayito, que no era capaz de hacerlo, pero ya puedo hacerlo. Como pueden ver, he avanzado un montón. Siento que la lengua está como más ligera. Tenía un montón de errores en cuanto a cómo tragar la posición de la lengua. Increíble. O sea, ustedes dirán, como que wow, esto es posible. Pues es posible. Me pasó. Tenía una lengua desaplicada, desentrenada. Yo no sé, sinceramente, afectó mucho, influyó mucho, como me dijo ella. El haber tomado teteroasa tan grande, haber chupado tanto dedo. La lengua coge malos hábitos. De la cirugía, no he ni siquiera mirado absolutamente nada en internet, porque entro en pánico. Sé que es una cirugía dificilita. Bueno, no difícil, pero es molesta, porque no solamente me tienen que cerrar la mordida, sino también enderezar el maxilar de abajo, que está torcido, entonces me tienen que cortar arriba y abajo. Por lo tanto, la primera semana creo que voy a estar con la boca completamente cerrada. Voy a tener que alimentarme con todo líquido, con una jeringuita por los lados. No sé cómo será eso. Oh my God, qué susto. La segunda semana es una dieta blanda. No quiero perder mis games. Entonces creo que esta última semana me voy a comer una buena comida de escache. No mentiras, tampoco me puedo exceder, porque el doctor me dijo, no puedes consumir mucha harina antes de la cirugía. Es más, tienes que incrementar el consumo de vegetales y frutas. Les estoy contando por qué quiero que me acompañen en mi recuperación, en las historias, de todas maneras, a pesar de que no voy a poder estar tan presente, o no sé, es que no tengo ni idea cómo será esta recuperación. Les dejé contenido grabado para el canal, pero en las historias no sé si vaya a estar como tan activa. De todas maneras, por ahí les voy a estar compartiendo mi progreso. Y bueno, eso era todo. Tenía que contárselos porque soy muy activa en mis historias de Instagram y quizás ustedes se iban a preguntar como que qué pasó, Nati, que dónde está, se desapareció. Y quería que fuera yo la que les estuviera contando por qué estoy desaparecida. Espero que todo haya salido muy bien. Estoy segura que todo saldrá perfecto, que mi recuperación será en pro de mejorar y que cuando me levante ya pueda morder normalmente como una persona común y corriente. Bueno, les mando un besito muy grande. Nos vemos en el próximo videíto y aquí les dejo mis redes para que me sigan en esta recuperación. ¡Chau!